por Instagram. Y tenemos aquí un Instagram que dice... Ah, ya comenzamos. Sí, ya comenzamos. Que dice lo siguiente. ¿Y los frutos secos saladitos también es bueno? Pues no. ¿Los con sal, los con miel? Cuando estamos hablando de frutos secos, estamos hablando al natural. O como mucho tostado, pero sin salar, ni fritura, ni nada. ¿Ya? Entonces ahí cuidado, porque el hecho de que estén fritos, primero que hay que ver con qué aceite se ha hecho esa fritura, que ahí ya tienes una bomba de relojería, porque ahí, si quieres lo contamos con calorías. Imagínate, yo no soy de contar calorías, pero imagínate que esto, una avellana o una almendra, un puñado de almendras, tiene 100 calorías o 200 calorías, si tú lo fríes con un aceite hidrogenado, que es lo que normalmente se suele hacer, a eso se lo incrementas a 500 o 600 calorías. Claro. Entonces es una bomba de relojería para el organismo. Y el problema está en que el organismo, esta grasa saturada, la reconoce, pero la del aceite hidrogenado no la reconoce. Y lo que va a originar es encapsular esas toxinas en el organismo en forma de qué? De grasa. Entonces al final es más mal lo que te hace, por ejemplo, un maní confitado. No sé si en España, cómo funciona en España, acá en Chile al menos, lo mejor que tiene en los estadios, cuando uno va al fútbol, o al atletismo, en los campeonatos escolares o los conciertos, el maní confitado. Pero si allí también se lleva, o sea, las, ¿cómo le llaman allá? Las almendras garrapiñadas, que recubiertas de azúcar por fuera y todo. Sí, sí, yo no te estoy negando que no sean buenas, pero tú seguro que no comes de eso cada día, lo haces muy de vez en cuando. No me digas que lo comes cada día. No, no, no. Claro. No, no todos los días. Es muy de vez en cuando te das el capricho de, ya, porque sabes que eso es demasiado contundente para el organismo. Entonces comer frutos secos, salados y además fritos, o sea, el cuerpo entra en caos total. Y ojo, una cosa también es salarlo con sal de mar y la otra es esa sal artificial que uno adquiere en muchos lugares, que de sal tan solo tiene el nombre y que cuando entra eso al organismo, una de las cosas que produce es problemas a la tiroides. Aceite hidrogenado y sal que no es sal, problema a la tiroides.